Este es realmente un regalo el que hemos recibido esta mañana, con música clásica, con tango. Se intercambiaron las chapeadoras, las guadañas, el sonido de la maquinaria por lo que es los acordes musicales de los grandes maestros. Esto es lo que queremos nosotros, apoyar la cultura, porque ya es tiempo que disfrutemos la música, la literatura, el arte, lo que es la poesía y que San Pedro Sula se convierta en una ciudad de talentos. Estamos muy agradecidos, la realidad que sí es un gran gesto de parte del alcalde y su personal, ya que la Escuela de Música es parte nuestra de la ciudad de San Pedro Sula. Le voy a decir que a él lo abordé trabajando en la calle y le platiqué de la escuela y creo que es algo que nunca se ha visto un alcalde que tenga el costo de decirle, anote mi número, escríbame. Hicimos la solicitud para que se nos diera lo que es la limpieza, el chapea y boda de árboles de la Escuela de Aplicación Musical como también lo que es la fumigación y creo que prueba de eso es hoy, que él está acá, no solo mandó la cuadrilla, sino que él precisamente vino con el personal a supervisar el trabajo.